... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hola amigos Un nuevo saludo y de nuevo también os agradecemos vuestro interés por seguir esta serie de escritores olvidados de España y América sabemos de fieles oyentes en este y el otro lado del mar oceano del Atlántico del gran charco y nos alegramos tener un nuevo contacto con vosotros Es una costumbre muy establecida y que permanentemente se repite en las iglesias evangélicas tener un día normalmente un domingo que denominamos el domingo de la Biblia Según los territorios y naciones pues cambia en algunos unas fechas y en otros otras pero poco importa siempre el objetivo es recordar que Dios nos ha dado nuestro pan cotidiano y porque como nos recordaba Jesús no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios también a través de los profetas en la antigüedad además de los evangelistas que acompañaron a Jesús y luego los poetas cristianos de 20 siglos nos han dejado de herencia versos versos emocionados versos bellos sobre la Biblia por eso este nuestro primer programa de lo que esperamos poder dedicar dos ya que va a salir en un unos días muy próximos al domingo de la Biblia que primero en Inglaterra y más tarde en muchos lugares del mundo se celebra en el segundo domingo de marzo en esa fecha en un 7 de marzo de 1804 en Londres se formó la sociedad bíblica británica y extranjera con un propósito muy claro traducir imprimir y distribuir la Biblia esta decisión fue tomada porque recibieron un gran impacto y un gran desafío de una jovencita galesa que se había criado en el país de Gales en un hogar piadoso donde la Biblia estaba presente pero no estaba en su caso la Biblia en galés y ella que hablaba inglés quería tenía mucho interés era una pieza costosa para la época y es una historia hermosísima que movilizó y que hizo caminar largamente desde Gales hasta Londres y a otros lugares buscando una Biblia en el libro María Jones y la Biblia son varias biografías las que tenemos escritas algunas como esta en castellano y otras traducidas en este caso fue un director de la sociedad bíblica en España natural de Almería José Flores y él compuso la balada de María Jones en el libro ocupa en este libro que se llama como ya he dicho María Jones que está sin pie de imprenta porque solamente se podía poner el año no el lugar desde donde se imprimía porque en España estaba una férrea censura de Franco y este libro que tiene 108 páginas cuenta con un epílogo y ese epílogo reproduce unos versos del poeta evangélico español pastor don Antonio Almudeva que llevó a la poesía esta historia de cómo consiguió por un lado ella tener su biblia en galés y por aquella reunión a la que os recordaba a principios del siglo XIX allí en Londres se constituye la sociedad bíblica británica y extranjera y pasos ya en la rima y en la belleza literaria y emotiva de este poema de nuestro catalán Antonio Almudevar y que dice por la senda cuesta arriba la doncella caminaba la tarde palidecía más allá de las montañas Merillón proseguía por su ilusión empujada a comprar la santa biblia que un señor vendía en bala ahora hace que camina del filo de la mañana a la tarde que agoniza más allá de las montañas porque allá rendida busca una piedra y sentada en ella cuenta los días seis años cuando ahorraba las pequeñas moneditas que ahora en su mano estrechaba y recuerda la tarea tan pesada tan pesada en la escuela humilde y blanca muy lejos de su casita las letras tan deseadas ya pasó la gran fatiga que su sien martilleaba y su corazón la niña siente latir con más calma Merillón ya camina de nuevo y apresurada porque la tarde declina más allá de las montañas y la noche llega a prisa estará aún lejos Bala y de pronto una luz brilla a través de una ventana ya llegó al fin del camino y se halla Merillón Bala ya don Tomás con cariño el por qué le preguntaba su deseo del libro con un temblor de lágrimas la niña cuenta al amigo con temblorosa palabra su historia que él conmovido irreverente escuchaba mas hay los libros sus libros los tiene comprometidos porque ha dado su palabra Merillón un gemido mirando al amigo que sala y con un temblor y con un temblor de frío le estremece cuerpo y alma y de sus ojos que fijos de su gran dolor hablaban entre suspiros y suspiro empiezan empiezan a brotar las lágrimas dos Tomás Charles Moíno en conflicto tiene el alma piensa y piensa y decidido dice salga lo que salga muchacha tendrás tu libro Merillón llora y canta ya pasó la larga noche y triunfa la mañana en rosados arreboles más allá de las montañas Merillón por la senda cuesta abajo anda anda mientras sobre el pecho estrecha su biblia tan deseada las horas corren ligeras y acaso más que la muchacha que parece una gacela y que al fin ya está en su casa todo va bien a su padre le grita mientras le abraza y al momento muestra abre su libro que alborozada empieza a leer gozosa con temblorosa palabra igual que una mariposa mueve insegura sus alas don Tomás Charles en tanto sentado en su casa en bala piensa y más piensa turbado en la galesa muchacha y su gran afán mostrado por la bendita palabra acaso muchos hermanos se dice también con ansia desean el santo libro pan de vida para para el alma en londres a unos amigos días después le contaba de la muchacha del libro la historia tan recordada la sociedad de tratados la historia llega a saber y los y los muy nobles hermanos que lo oyen puede ser que dicen que siendo cristianos hay dejemos perecer a tantos seres humanos en territorio galés sin que el libro muy ansiado no lleguen a poseer y un mister y su mano tendida se alza en pie y le dice conmovido si para el pueblo galés no podríamos al mundo darle la biblia también hay un temblor en las manos los ojos el corazón de aquellos nobles cristianos y toman su decisión confiando en el señor para el oscuro mañana la biblia el libro de dios su sabia y santa palabra al mundo entero darán hasta que todas las almas a jesús conocerán y su obra para salvar y vez como dios usando a la muchacha galesa fue su obra preparando de dar la biblia a la tierra la sociedad bíblica británica y extranjera cuyo valor en bondad nadie ni señal pudiera nació de aquella ansiedad de la doncella galesa por el libro la verdad la voz de dios en la tierra es posible que algunos habéis conocido o escuchado por primera vez esta historia pues el poeta que aquí se ha inspirado tuvo otros que siguieron los mismos pasos poniendo el verso para en sus poemas cantar a la biblia porque algunos si es que no conocen la singular naturaleza naturaleza divina de este antiguo libro es el libro de los libros es la palabra de dios voy a leeros ahora un poema de mariano san león él nació en salamanca estudió magisterio ejerció la enseñanza en escuelas primarias en castilla y cuando vino la guerra civil de 1936 a 1939 al terminar la guerra y tener el control los rebeldes que se habían alzado en contra de la república que lo había formado y que le había acreditado para ser maestro pues se quedó sin trabajo esto ocurrió con muchas otras personas entonces aquel que había sido maestros de niños y niñas en las escuelas evangélicas en este caso de Valladolid pues se dedicó a ser y ir siendo maestro de pequeños jóvenes adultos para hablarles introducirles emocionarles de un libro singular la santa biblia uno de sus poemas se canta en multitud de iglesias de España y de América y dice así no 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 los que los poquitos que me conocéis podríais alarmaros de si es que yo voy a salir cantando aquí no yo solo cuento algunas cosas de los poetas y de los músicos pero no no voy a cantar así que mejor si os parece interesante el tema no cambiéis libro divino amada palabra que nuestras almas llevaste a la fe eres cual lluvia que al hombre transforma de tierra ingrata en florido vergel siembra de gracia rico tesoro suave alimento más dulce que miel abres tus alas de blanca paloma y el valle cruzas hablando de paz buscas al triste y enjugas su llanto libras la salma del yugo fatal por ti nos habla la voz del padre que vuelve al pródigo al feliz hogar fuiste en las noches de nuestras jornadas bello lucero por tu claridad hubo canciones en tierra de sombras y al enemigo no pudo dañar bello lucero nunca tus rayos en negra noche nos han de faltar fieles soldados de cristo entiallamos el limpio acero templado en amor la voz del jefe que siempre a su pueblo a la victoria más bella guió fielmo y escudo ruta gloriosa santa bandera de eterno pulgar hay otro poema en este caso es su autor el poeta Pedro Castro de ascendencia gallega pero que ya nació en Madrid y trabajó en una imprenta hasta que decidió tras conocer la reforma a través de libros y folletos que él manejaba allí en la imprenta y las predicaciones que en el lado más íntimo de de la imprenta pues él, su hermano y otros se reunían para estudiar la Biblia él también va a dejarnos un poema que como hemos dicho del anterior se canta en muchas de las iglesias evangélicas de España y América lo conocemos como Santa Biblia tiene cuatro estrofas de seis versos cada uno y que ahora leo Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí tú contienes con verdad la divina voluntad tú me dices lo que soy de quién vine y a quién voy tú reprendes mi dudar tú me sortas sin cesar eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor de mi tierno Salvador eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigor al alma da cuando en aflicción está tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar por tu santa letra C que con Cristo reinaré y el castigo aterrador del rebelde pecador Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios a las Naciones sobre el exámenes y gloria y gloria a las Naciones a la Naciones y gloria